Muy buena gente, espero que estén de verdad muy 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 bien Acá les traigo la jornada de hoy de la LCC norteamericana Una LCC norteamericana que arrancó el día de ayer Pero bueno, como ya saben, el día de ayer no pude traer la dicha jornada Arrancamos con el primer partido TSM contra FlyQuest TSM que venía de ganarle el día de ayer a CLG Y FlyQuest que venía a perder el día de ayer justamente también Contra el equipo de EcoFox Una partida bastante extraña porque en un principio Tanto FlyQuest, tanto WildTartel como Kwon Tenían una ventaja considerable en la Golden Teniendo en cuenta la presión de kill que tiene Brand y Nautilus Y por otro lado fue muy 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 grande la presión que le hicieron a Flame en la top lane Claro, el plan de TSM yo creo que era bastante claro Dejar a Santorin por detrás que es un jugador bastante volátil Y si no suele tener muchísima presión en las líneas suele perderse bastante Y el otro plan de partida basaba pura y exclusivamente en dejar por detrás a Flame A Flame con Darius que sabían que si le daban un poquitito de ventaja Podía carrilear la partida completamente solo Y más teniendo un matchup favorable en top Porque sabemos que hasta el nivel 7 u 8 que Mundo empieza a tener buenas resistencias La paliza que le pega Darius a Mundo es bastante considerable TSM jugó bastante bien alrededor de la top lane para que Haunzer se ponga completamente por delante Y así darle ventajas para después transicionar con mucha facilidad en la bot lane Fue muy bueno como el equipo de TSM principalmente Sven y Mitzi supieron aguantar la presión que les venía abajo Salvo esa muerte 1 contra 2 que tuvieron en la bot lane Después subieron a ganar la partida con bastante solvencia Y supieron aguantar bastante bien La partida se rompió muy fácil porque ya cuando Mundo se pone por delante de Darius Es decir que la partida va bastante bien porque no suele ponerse solo Darius Y jugar un gameplay en medio teniendo en cuenta este meta es bastante malo Porque es un campeón que necesita escalar muchísimo después de la trinidad Es un personaje que no es piquea con la trinidad Sino que el primer power spike lo tiene a partir del tercer cuarto item Principalmente del segundo Pero si estamos hablando de un personaje que es muy potente en let game No lo queremos ver en esas primeras partes de la partida como una amenaza fuerte Y como digo fue un pico bastante malo porque enfrente tiene una Irelia Y una Irelia se lo come y se lo come con bastante facilidad a un Gunplan Y bueno en general fue una partida bastante sencilla de TSM A muchos le parecerá una sorpresa que juegue Grieg en lugar de Mike Young A mi también me pareció porque teniendo en cuenta que es un jugador Que le estaban dando tanto bombo en las redes sociales principalmente en Twitter Y el mismo Riot porque hicieron un video para él Lo habían presentado Le hicieron como una especie de cinemática hablando sobre la historia de él Etcétera Y por eso pensé que iba a jugar estas primeras partidas Pero evidentemente Grieg Debe estar jugando mejor en scrims Porque si él está jugando debe ser básicamente porque han visto una mejoría considerable Contra Mike Young Y lo ha hecho bien la partida de hoy La partida de ayer contra CLG fue bastante mala por parte de su parte Y también por parte de TSM Lograron ganar pero fue pura y exclusivamente por la composición No hizo muchísimo más el equipo de TSM como para llevarse esa partida Sino que fue un throw por parte del equipo de CLG Para terminar de hablar esta partida Cuando, como digo, cuando Haunzer se puso por delante de Flame Ahí la partida se acabó Porque Flame no tiene lo suficiente como para pelearle el uno contra uno a Mundo Y por otro lado Tener un carry AD Cuando la partida se te pone por delante Es imposible remontarla ¿Por qué? Porque tenés un montón de personajes que son melee Y son de habilidades Y aunque intentes llegar a Varus No hay prácticamente ninguno que le pueda pegar de lejos Para hacerle daño sostenido y matarlo Así que la partida en general se le terminó facilitando mucho al equipo de TSM Cuando en un principio si FlyQuest hubiera administrado un poquitito mejor la Silence Y Santori no se hubiera perdido tan rápido en la jungla Posiblemente FlyQuest hubiera puesto en muchas complicaciones a TSM Pero bueno, teniendo en cuenta que es un equipo de tabla baja Y ha hecho tantos cambios Era previsible ver que iba a tener algunos errores Principalmente de macro Y es lo que le va a pecar durante toda la temporada Creo yo al equipo de FlyQuest Y terminó siendo una victoria bastante sencilla La segunda partida fue entre el equipo de Team Liquid y el equipo de Golden Guardians Una partida bastante peculiar Perdón Una partida bastante peculiar Porque Dovelyft y Ole decidieron jugar Una boldlane rara del meta Y fue un error principalmente porque ya sabías que enfrente tenías a una boldlane de presión Como es Ezreal y Brown Ezreal y Brown contra dos personajes como son Alistair y Vladimir Y Vladimir es prácticamente imposible jugar Porque te pokean muchísimo y te dejan bajo torre y después Graves se fedea con muchísima facilidad Fue una partida bastante desperpéntica por parte del equipo de Team Liquid Porque priorizaron mal los objetivos Se desesperaron muchísimo en pelear este dragón infernal Y se terminaron muriendo con mucha facilidad Atrox se puso en ventaja con mucha solvencia por parte de Impact Aunque Lourlo ha cometido algunos errores Yo creo que en un principio el matchup lo gana Ornn hasta nivel 6 Post nivel 6 con el Power Spike de la RD de Atrox Yo creo que ahí se da vuelta el matchup completamente Y más con los ganqueos que recibió Lourlo a partir de Contrats Ya con esta mini ventaja que tenía Lourlo Después se le hizo muy fácil para hacer un solo kill por sobre Atrox Un solo kill por sobre Ornn Y después la partida fue completamente fácil Porque cualquier Team Fight que quería plantear el equipo de Team Liquid Se iba a ver denegada por algún TP de Lourlo O el crecimiento salvaje de Miki O cualquier cosa que haga que el equipo de Team Liquid se le haga imposible pelear Pobelter también ha jugado una partida regulera con Irelia No lo ha hecho bien y tampoco lo ha hecho del todo mal Es como tampoco pudo hacer mucho más Porque todas sus líneas estaban perdiendo de una manera considerable Y yo creo que es un meta que vamos a ver cómo pasa las semanas Pero teniendo en cuenta esto A Golden Guardians va a poder sacar partidas Porque tienen en top a un top laner que no es tan bueno Sino jugando el macro Pero mecánicamente tiene algunas cositas que quizás son interesantes Y que en este meta lo pueden ayudar Estamos hablando de esta solo kill A partir de esta solo kill yo creo que Impact Ya no iba a poder hacer prácticamente nada para jugar la partida Perdón Lo único que podía hacer era recibir los palos y morirse constantemente Es muy buena la referencia de Contrats Contrats ha jugado una partida muy muy buena con este Graves Teniendo en cuenta que es un personaje muy difícil de llevarlo a cabo Lo ha sabido jugar con bastante solvencia Y con mucha 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 claridad Sabiendo en los momentos que se tenía que poner agresivo Y en los momentos que quizás se tenía que echar un poquitito hacia atrás Para buscar un poquito de ayuda en sus compañeros Las solo líneas por parte de Golden Guardians fueron bien Aunque le tiraron la primera torre en la cara a Mickey No podía hacer mucho más Porque la presión de kill que ejerce Irelia por sobre Lulu Es muy muy elevada Y quizás con otro personaje Mickey se hubiera sentido muchísimo más seguro Pero la verdad que lo hizo bastante bien aguantando la línea Y una vez que jodeas ese movimiento La partida es completamente gratis para un personaje como Lulu Que lo único que tiene que hacer es hacerle peeling a Irelia Y hacerle peel principalmente a Atrox y a Graves para que carrileen la partida Team Liquid ha cometido muchísimos errores de guardeo Yo creo que Xmithie ha cometido algunos errores en priorizar algunos cangrejos Sabemos que el cangrejo es muy importante y perder la prioridad sobre estos es un delito bastante grande Porque siendo un Shinsao Un Shinsao tenés que tener la prioridad sobre estos objetivos Porque si te las consigues recuperar Graves Graves te va a comer en todo el momento de la partida Y la intención del equipo de Team Liquid en buscar peleas desesperadas Y en intentar desesperadamente matar a Contrax Hizo que el equipo de Golden Guardians pueda elegir con mucha más solvencia el momento que pelear El momento donde pelear Y estamos viendo lo que era Lourlo Lourlo era una bestia y destrozaba completamente a todo el equipo de Team Liquid Aunque se le quieran tirar encima no podían hacer nada para pararlo Y la partida también fue bastante fácil para el equipo de Golden Guardians Yo en un principio pensé que iban a tener algunos problemas Pero después de ver los movimientos que hacían a través de sus líneas Era bastante previsible ver que la partida se la iban a llevar ¿Por qué? Porque cuando Aatrox y Graves se te ponen por delante No importa como vaya tu Golden principalmente Vas a ganar la partida Porque Aatrox en un momento es un campeón Que puede atraer la atención de 3 o 4 jugadores Porque activa la R y hace un montón de daño Y después con el Pozo de Sangre revive Y consigue muchísimo más tiempo para el equipo Y en general me parece que Lourlo ha jugado una partida fácil Aunque lo ha hecho bastante bien Pero también se lo han puesto bastante fácil Principalmente Impact con esa solo kill Y ya cuando le saca 3 niveles al otro top laner 2 niveles al jungla Y en general cuando es superior a su rival Se nota que no tiene nada que hacer el equipo rival Como estamos viendo Lourlo activaba la R y mataba a todos literalmente Y no hay mucho más para hablar de esta partida Fue un stone por parte de Golden Guardians Ha administrado mejor las líneas Y ha jugado en general mucho mejor que Team Liquid Y hemos visto quizás la peor cara de Team Liquid En lo que puede ser este meta Vemos que Doublelift en la pantalla se está riendo Como no dándole tanta importancia Pero al fin y al cabo has perdido contra un equipo Que quizás no entre en playoffs Y esto sin lugar a dudas es muy lamentable Porque después cuando te enfrenten con los verdaderos equipos Quizás vas a pecar de estas partidas que has perdido Pero bueno Al fin y al cabo El equipo de Golden Guardians se llevó la partida Y muy contentos por su parte Porque se van con un 1-1 la primera semana Que es muy valorable CLG contra 100 Thieves CLG que venía de perder contra el equipo de TSM Y 100 Thieves que venía de perder Contra el equipo de Team Liquid el día de ayer Una partida que fue bastante catastrófica Por parte de 100 Thieves Un equipo que está teniendo sus complicaciones Por lo menos en esta primera jornada De adaptarse al parche Principalmente estamos viendo que es un equipo Que peca muchísimo De darle un montón de prioridad a Kodisan Cuando no se la deben dar en ciertas situaciones Por ejemplo A Stix ahí en esta partida Le han dado un es real Y le han dado muchísima comodidad Para que pueda carrilar Creo que 100 Thieves hace bien En no darle tanta prioridad a Ryu en los draft Pero tampoco creo que dejarlo de lado Sea la mejor opción Porque sabemos que es un jugador que Sin recursos suele ser bastante inútil Y yo creo que por lo menos darle algún tipo de opción Para que se pueda defender Yo creo que es lo más valorable Estamos hablando de un jugador que quizás No es de lo mejorcito Sin lugar a dudas No es de lo mejorcito Pero tampoco es un jugador Que tenga complicaciones cuando le das algunos recursos Y si lo dejas abandonado No hace prácticamente nada Lo que tiene de valorable esta partida Es que el equipo de CLG Ha controlado muy bien las sololíneas Y es terrible lo bien que ha peleado A través de los objetivos Darshan ha acertado algunas cabras importantes Pero una vez que esta composición Con Olaf, Sindra y Ezreal Se te pone por delante Y con las iniciaciones de un Horn La partida la tenés completamente ganada Y el otro equipo Cuando tiene un Singed Que tiene que tener libertad Para poder hacer sus cosas Un Akamil Que tiene que tener prioridad Por sobre el otro jungla Para tirarse encima Hacer iniciaciones Y buscando picks por la jungla Si se quedan por detrás Esta clase de personajes La partida es imposible remontarla Y llegó un momento Que la única baja La única baja del daño Del equipo de 100 tips Dependía completamente de Lucian Y un Lucian Al minuto 20 Que va 1-1 Y por detrás en minions Y por detrás de experiencia Del otro Del otro No de experiencia Sino por detrás En objetos Y en kills principalmente Es imposible teamfitear Y estamos viendo Que las teamfights Las borraba completamente El equipo de CLG Y 100 tips Lo único que podía hacer Era correr hacia su base No podía Hacer otra cosa Y una vez que Esta composición Se hace el Nashor Rugear la partida Es completamente fácil Y Olaf Se puso por delante Con mucha facilidad De Camille Sindra Con una R Borraba A cualquiera Del equipo De 100 tips Rakan perdía Un montón de efectividad Contra esta composición Una vez que se pone Por detrás Y lo mismo pasa Con Con Lulu Lulu cuando va por detrás Ni tiene la posibilidad De salvar a un carry Ni salvar a Ni tampoco tiene la posibilidad De hacer daño Es un bot Que prácticamente Lo único que hace Es poner escuditos Y esperar a morir Y en general Fue una partida Bastante sencilla De CLG Como estamos viendo En general En este meta Que el que se suele Poner por delante Suele ganar la partida Otro error Que ha cometido Kodisan En esta partida Fue no ir Con el teleport Se ha puesto El heal Y esto provocó Que Stix Siempre esté adelantado No solamente Para hacer pathing Sino para tirarle La primera torre De la partida Que eso es Fundamental En este meta Cuando un meta Tiene tanta importancia No solo La primera torreta Sino la ventaja De oro Y la ventaja De experiencia Ceder la primera torreta Contra una es real Es prácticamente Estar condenando La partida Y Me ha sorprendido Lo bien que ha jugado Rainover con Olaf Aunque ya sabemos Que es uno de sus mejores personajes Es un personaje Que es difícil De ejecutar En este meta Porque No es de los mejores Personajes Ni Tampoco es uno Que suela Tener tantas facilidades Para pelear Los cangrejos Y Aunque tiene un nivel Dos potente Los cangrejos Yo creo que los pierde Contra los actuales Junglas del meta Lo pierde Contra Contra Graves Lo pierde Contra Camille Lo pierde Contra Skarner Y también lo pierde Contra Contra Trandel Así que me pareció Por eso mucho más meritorio Lo que hizo Rainover En esta partida Y CLG Se terminó Se terminó llevando Esta partida Con muchísima facilidad Y muchísima Muchísima solvencia Bueno Esto ya Es anécdota Porque es El equipo de 100 tips Con mucha desesperación Intentando ejecutar Una team fight Que en ningún momento La iban a poder ganar Muy bien por parte de CLG Y se han llevado La partida De muy 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 buena manera Y con mucha solvencia Por cierto Ahí estaban los muchachos De CLG Contentos Que han hecho Un 1-1 Después de bastante tiempo Porque en la temporada anterior La han hecho Muy 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 mal Clash Gaming Contra ECO Fox Esta partida Muy polémica La partida Más 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 Polémica Que ha habido Mucho tiempo En la LSS Norteamericana Y ahora Les explicaré Por qué En principio Huni Está jugando Talish a jungla Y Dardoch Está jugando Un top Ayer el equipo De ECO Fox Jugó con Huni Idea de carry Y con Altec En la top lane Para que se den cuenta Los experimentos Que está haciendo El equipo de ECO Fox En esta partida Bueno Antes de hablar Del problema Verdadero Quiero Hablar de un poquito De cómo fue Hasta el problema Una partida En la que Clash Gaming Estaba desesperado Por hacer teamfights Completamente Porque sabían Que tenían Una cierta ventaja Principalmente Con lo que podían Hacer A través de ese Singlet Que podía crear Jugadas Para que Ezreal Se ponga por delante Y lo han hecho Bastantes veces Y se han puesto Por delante De cierta manera La presión De las líneas Que tenía ECO Fox Era muy superadora En contra Del equipo De Clash Gaming Y esto hacía Que en todo momento El equipo de ECO Fox Tenga una ventaja Que no era virtual Que se iba Que se iba Acrescentando A medida que iba Pasando la partida Muy bien Adrian con 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 Brown Ha jugado Una partida Muy 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 buena Defendiendo a sus carries Y hemos visto Brillar por completo A A Dardoch Con Con Rengar Es un personaje Que no lo habíamos visto Se había visto En China En la LPL Junto a Junto a Ivern Para saltar todo el tiempo Pero no se había visto En esta LSS Norteamericana Y menos en top Ha jugado Una muy buena partida Dardoch Que en todo momento Volviendo loco a solo Y que solo No pueda jugar Este tipo De juego agresivo Y completamente De Split Pusher Porque en todo momento Dardoch se metía En las hierbas Y le contrarrestaba Al Split Push De una manera Muy 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 consistente Aún La partida fue muy fiestera Hubo Hubo muchas Muchas kills Hubo muchas Muchas Torres tiradas Por parte de ECO Fox Por parte de Clash Gaming Ninguna Y esto es lo que Le terminó dando La partida Entre comillas Al equipo de ECO Fox Porque Una vez que Una composición así Se te pone por delante A nivel de torretas Es imposible Tirar la primera Y Lo que no pasó En la partida anterior A favor de 100 Thieves Pasó a Kaneko Fox Altec Y Adrian Le sacaron Muchísima ventaja A Apolio Hakugo Básicamente Lo que quiero decir Es que Lucian Le sacó Muchísima ventaja A un Esreal Y eso es lo que Tiene que pasar Lucian Le tiene que sacar Ventaja A Esreal No Esreal Le tiene que sacar Ventaja A Lucian Ese fue el error Que cometió 100 Thieves Y a Kaiko Fox Lo ha Hecho Muy 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 bien Para Para administrar Los objetivos Fueron completamente Por parte de ellos Las rotaciones Los reseteos de jungla Los hizo muchísimo mejor Echo Fox Porque al momento Que Lira Se estaba reseteando Juni ya estaba Con el reset Hecho Y se estaba haciendo Un campamento O se estaba haciendo Un Un cangrejo Y esto Quieras o no Le daba muchísima Ventaja posicional Al equipo de Echo Fox Y le daba muchísima Ventaja de tempo Que eso A Fenix Que estaba jugando A Rise Le da muchísima Ventaja en general Hubo varias Teamfights Que las ganó El equipo de Clutch Gaming Y estuvieron muy 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 cerca de De quizás Hacerse un Nashor Pero esta Que fue la que La que ganó El equipo de Clutch Gaming Echo Fox La tuvo muy 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 Cerca de ganar también Y si Dardox No hubiera hecho Esta especialidad Con Rengar Quizás No hubiera El equipo de Clutch Gaming Si hubiera hecho el Nashor Y la partida hubiera estado Bastante cuesta arriba Va a pasar un acontecimiento Ahora Que fue lo que se terminó dando Que tuvimos una pausa Bastante larga Y bastante extensa Que justamente por eso La partida se terminó Pero antes de llegar Ese momento Las teamfights Fueron bastante divertidas Y bastante entretenidas Pero se las terminaba Llevando el equipo Deco Fox No solamente Por talento mecánico Y porque son mejores Sino que también Se demostraba Que tenían una composición Que para volverse loco Es muy buena Porque Rengar Va saltando Va saltando por todos lados Con ese Rengar Tenemos a Fenix Que puede bailar Con las teamfights Con Rhaize Con los escudos Y con toda la supervivencia Que tiene ese personaje Y también Tiene a Altec Que es muy difícil De perseguir Con Lucian Juni Lo ha hecho bastante bien Con Talisha Me ha sorprendido Como la ha jugado Principalmente Después de Post Nivel 6 Creo que tuvo Algunos muros Bastante buenos Y esta Esta jugada Fue bastante graciosa Porque se quería ir Por un lado Febiven Los estunea Los salva Y después Juni Les da la vuelta Y Echo Fox Termina ganando Esta teamfight Esta teamfight 3 contra 3 Aunque después Altec Se unió a la pelea Pero terminó siendo Una jugada Bastante curiosa Y Muy divertida De ver Ya con este Nashor El equipo de Echo Fox Ha tirado Un inhibidor Y después Ha intentado Rotar hacia la botlane Para ejercer ventaja A través de eso Hasta acá La partida Venía muy bien Parecía una Una partidita Echo Fox Bastante Bastante Cómoda Como lo suele hacer Con Con muchas kills Muchas Muchas peleas Pero que al final Ellos terminan Sacando una ventaja Considerable Y terminan haciendo Solamente una teamfight Para terminar Llevándose la partida El equipo de Clash Gaming En un momento Como se vio Que tenía un montón De ventaja En contra Estaba completamente Desesperado De efectuar una teamfight Y Justamente por esto A veces Hacían Se metían todos En un tribush O intentaban Hacer Hacer piña Como digo No solamente en un tribush Sino al costado Sino al costado De la parte De la izquierda De una torre Para tirárseles Todos encima A Huni Como lo hicieron En esta vez Y lo lograron matar Porque sabían Que a asedio Y a uno Versus uno No podían hacer Prácticamente nada Y no podían lidiar Contra nadie Y aquí fue La sorpresa De la partida Y por esto Se acabó Vemos que ahora Apolo va a saltar Encima de Huni Y se queda Completamente parada La partida Se desconectan Todos los jugadores Y Crasheó El server El juego Crasheó Por completo Y acá Dijeron El oficial Lollisport Sacó el oficial En la partida De CLG Contra Echo Fox El server Crasheó Al minuto 32 26 Por esto No pudieron Hacer Chrono Break Y después Dijeron Que el problema Fue Talisha Porque Talisha Tenía algunos bugs Y algunos problemas Con los que Quedó Inhabilitada Y la partida Se la llevó Echo Fox Porque tenían 7 torretas De ventaja Y 10k De oro Y hay un reglamento Que dice Que con 10k De oro La partida Se le da Se da por ganada Me pareció Un final de partida Bastante malo Porque yo quería Ver una teamfight Más Pero bueno Era merecida La victoria De Echo Fox Al fin y al cabo Un remake Iba a perjudicar Al equipo De Echo Fox Que iba a ganar La partida Y Talisha Quedó deshabilitada Y por esta última Partida Entre Cloud9 Y el equipo De Optic Una partida Que fue Típica última Partida De LSS Que No Queremos ver Pero es divertida Porque es la última De la semana Como vemos Golden Sorprende que esté Golden Glue Cade Y Seizal El día de ayer El equipo De Cloud9 Perdió contra Clutch Gaming Justamente Y el equipo De Optic Le ganó Al equipo De Golden Guardians En esta partida En esta partida Fue una partida Bastante loca Que No entiendo Por qué El equipo De Optic Decidió Jugar una Bold9 Convencional Cuando Le estás Regalando A Keith Y a Seizal Completamente El push Y yo creo Que teniendo A Arrow Que es uno De los mejores A-Carry De la competición Le estás dando Un pick Que pierde La línea Me parece Una jugada Bastante errónea Por parte Del coaching Staff De Optic Principalmente Porque creo Que a Arrow Y a Big Son mejores Que Keith Y Seizal Keith Me parece Posiblemente Peor La de Carry En la competición A ver No considero A Keith Como la de Carry Titular Porque sabemos Que Cloud9 Ha hecho Estas locuras Golden Glue Me ha sorprendido Para bien Tanto el día De ayer Como el día De hoy Pero Aún así No lo tengo Como Como un jugador Que gane La prioridad Power of Feeble Ha jugado Ha perdido La prioridad En medio Porque contra Oriana Pierde el push Porque es más rápido La velocidad En la que Oriana Destruye la waste De magos A la que Lo hace Six Por eso Ha perdido el push Y ha perdido la torre Pero en general Fue una partida Que si el equipo De Optic La sabía aguantar Hasta el minuto 40 45 La tenían ganada Por el simple hecho De tener Arden Sensor Y tener una de carry Mejor que Lucian Nada más que eso Svenskeren Lo ha hecho Muy muy bien Con Con Nocturne Intentando hacer Siempre los pickups Por sobre Arrow Y Akkadian Ha tenido Muchísimos problemas Con Sin Sao Ha jugado una partida Bastante dudosa Pero es bueno ver Como este equipo De Optic Creo que pueden tener Algunas variaciones Que en un futuro Les pueden dar partidas La partida de Dokla Fue espantosa Estamos hablando De posiblemente Un Horn Que Para los que no Vean la partida Quiero que la vean Y que se fijen En Horn Es Yo jugando Top laner Es yo jugando Top laner Y yo Yo siendo Platino 3 Yo creo que soy Mucho mejor Que este Dokla No sé Por qué han dejado Fuera Sig Sig es mali Es malo Pero Mejor que Dokla Es toda la vida No sé por qué Lo dejaron ir Por este chico De la De las academias Muchísimos problemas Con Horn Ha fallado Todas las cabras Yo creo que Esta cabra Es imperdonada A ver Le erra Le erra Y vemos que Akkadian Se ríe Su propio compañero De equipo Se le rió Cuando erró La cabra Ahí estamos viendo De un jugador Que suele Que tiene sus problemas Y muy 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 graves Akkadian Ha hecho una partida Buena Porque se ha hecho Un 3-1 Con Shinzawa Ha hecho un montón De tiempo Ha jugado bien Algunas de sus teamfights Pero cuando tenés Un top laner Que pierde la prioridad Contra un Shen Muy fácil Pierde la prioridad Tiene problemas De hacer Engage con Horn Que es bastante fácil Porque es apretar la R Dos veces Y también No solamente Sabe aguantarle el push A Shen Que a ver Entiendo las complicaciones De lidiar con un banner Siendo un Un Horn Pero macho Defiéndelo No te vayas A pasear por ahí Y dejes el inhibidor Completamente abierto Quizás Fue un call Del equipo No lo sé Pero aún así Se ha visto Que este chico Tiene un montón De complicaciones De jugar top laners Hemos visto Que ha tenido Muchísimos problemas Con los convencionales Tanto ayer Como hoy Jugó Jugó Horn Ayer Lo hizo Regular Y hoy Lo hizo Muy 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 mal Estamos hablando De un jugador Que No entiendo Cómo está En la LSS Supongo que En solo queue Debe estar Challenger alto Pero aún así En serio Yo lo vi jugar Y me pareció Sinceramente El día de hoy En su lugar Pones A un diamante 5 O a un diamante 4 Y yo creo que Lo hace Mucho más decente Que Que este Dokla Me estoy pasando Probablemente Él es jugador profesional Y yo soy Un paco Que lo único Que hace Es jugar En platino 3 Si Pero Yo estoy para analizar Lo que veo Y Dokla Ha jugado Muy 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 mal Y la partida Fue bastante fácil Porque una vez Que ganas la prioridad De las 3 líneas Con esta composición Svenskeren Lo único Que tenía que hacer Era tirarse Y Licorice Tirándose encima Con el Shen Así que nada chicos Espero que les haya gustado Abajo como siempre Mi Twitter Mi Paypal Y toda mi información Para que me encuentren Y nos vemos La semana que viene Con más LSS Europea Un abrazo Y Chau chau